Anda muy romántico esta tarde, señor Motas, con esa música. Pues así suenan las hash, Ana y Ashley, o Hanna y Ashley, como quiera. Bueno, pues ahí está las hash, y esto se llama Si yo fuera tú. Con esa música se antoja destapar un plasco, ¿no? Digo, ya es sábado, papi. Oigan, pues esta semana dijo el gobernador que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí pues va contra Yolanda Cepeda, la expresidenta de Aquismón, por un desvío de recursos públicos por plantas potabilizadoras inoperantes allá en Aquismón. La exalcaldesa de Aquismón y hoy diputada local no ha solventado auditorías desde 2017. Y pues esto lo dijo el gobernador en su pasada gira por la Huasteca Potosina donde pues se les informó directamente a los medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado le está dando seguimiento a una serie de demandas interpuestas por la Comisión Estatal del Agua por desvío y malversación de recursos públicos por diferentes alcaldes que tienen la inoperancia a varias plantas potabilizadoras entre ellas la de Yolanda Cepeda, se refirió específicamente a ella. Y pues vamos a ver en qué para y a ver si es cierto. Señor Tomás Chávez, ¿cómo estás esta tarde de sábado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo tan caluroso, por aquí andamos en los campos. Ya andas estrenando programa, ¿verdad? ¿Mandé? Ya andas estrenando programa, ¿no? O reestrenando, ¿no entendí? Reestrenando, no, estamos cumpliendo tres años a través de las redes sociales. ¿Tres años en tu programa que se llama? Desde la tribuna, precisamente a raíz de la pandemia fue cuando surgió la idea. ¿Y cómo te pueden sintonizar? ¿Estás en la red social Facebook? ¿En cuál estás? Estamos en Facebook Live, en la página desde la tribuna y en mi página personal de Tomás Chávez Cosa. ¿Qué hay del deporte en Ciudad Valles, Tomás? ¿Cómo andan las cosas? Tranquila, todo el mundo había estado preocupado por la cuestión del calor intenso, pero ya se renovaron las actividades, estamos en normalidad, por decirlo. Tomás, mucho gusto, te saluda Edith Zavala. Mucho gusto, buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre tu labor o del ser cronista deportivo y su desempeño. Bueno, pues esto data de hace muchos años. Tuve un papá que me funcionó prácticamente en los medios de comunicación. Con él cubríamos actividades culturales, sociales, bodas, ingenieras, deportes, claro, y otras cosas. Pero cuando ingresamos en la radio en el 90, en el 92 comenzamos un programa deportivo y ahí fue donde me definí a informar sobre las actividades deportivas. Así que desde el 92 prácticamente con el programa desde la tribuna ahí en XTIR, 1410, junto con Tony Gutiérrez, con Luis Bárcenas, Miguel Barrientos, Miguel Castillo, el profesor de Rector Efraín Castillo, Juan Muñoz, Julián Díaz, todos ellos comenzamos en este espacio en 1992. Y bueno, pues hasta la fecha con la actividad deportiva, posteriormente los medios de comunicación en prensa escrita. Y ahora, pues, haciendo uso de las redes sociales también. Oye, Tomás, ¿cómo es esta onda de la violencia en los campos deportivos? ¿Ya se controló? ¿Ya se paró? ¿Sigue estando todavía vigente? ¿Qué nos platicas de esto? Bueno, la violencia en los campos deportivos, pues, es más de siempre. Hasta en los más altos niveles de cualquier deporte que me digas, siempre hay algún problema. Y, por supuesto, se ha trasladado a las ligas de los municipios. Nuestro municipio no ha estado exento de esto, en béisbol, en fútbol, pero a raíz de los acontecimientos que se dieron recientemente, la gente como que ha entendido un tanto, y se ha calmado mucho en los problemas en los campos. Nosotros, a través de las radios, a través de las redes sociales, cada programa, hacemos un llamado a la gente de que se comporte, de que vaya a hacer su labor de apoyar a su equipo, de impulsarlos, de salir con la victoria, porque a eso van. Y que no se meta con los contrarios, no se meta con los campayos, los árbitros, y así todo es un buen catastro. O sea, el chiste es ir a divertirse, no a pelearse, ¿no? Claro, claro, pues uno va porque es muy normal que un jugador lleve a su familia, a su esposa, a sus hijos, a veces hasta a sus papás. Los niños que van a los campos llevan a los papás, a los abuelitos, a los abuelitos. Y la idea es esta, convivir, convivir en un campo de juego con otros niños, con otras personas. Desafortunadamente, con muchas personas no lo ven así. Tomás, ¿qué opinas al respecto sobre los deportistas destacados en este sector de Ciudad Valles? Caray, nos han dado últimamente muchas satisfacciones. Nos sentimos orgullosos de conocerlos desde muy pequeños, porque todos no vienen entrenando dos, tres años. Tienen entrenando, no sé, en el caso de Alonso Nguyen, él tiene entrenando cerca de siete, ocho años. En el caso de Sammy, que es campeón nacional de asalto de altura y longitud, él tiene entrenando desde los cinco años. Tiene dieciséis. Entonces, Caray, pues ahora sí que esto me parece increíble. También esta chica, una niña de la secundaria de Pedro Antonio Santos, que obtuvo el primer lugar en la escalada. El chico de Tamuí, que juega en la selección mexicana de voleibol. Y otros más que nos han dado muestra de que aún por las carencias que tenemos aquí en Valles, deportivamente hablando, pues han logrado sobresalir y salir adelante y ser un ejemplo ahora para la niñez de nuestra ciudad y la región. Desde tu punto de vista, Tomás, ¿qué falta para que se fomentara más espacios para los deportistas de Valles? Pues falta infraestructura. Eso siempre ha faltado y hasta la fecha faltan espacios dignos para que los niños y jóvenes sigan desarrollando su actividad deportiva, porque son los que finalmente, en un futuro próximo, serán los que saquen adelante el deporte de nuestro municipio. Y en este caso, pues el mismo de San Luis Potosí. Hay campos, desafortunadamente, que vemos en muy lamentables condiciones. Es lo mejor que ha estado listo de cinco, seis, siete años. Y de la disciplina que me digas. Entonces, pues ahí falta a los gobiernos invertirle un poquito más a los escenarios deportivos. Tomás, hablando un poco sobre el regreso del fútbol profesional a Valles, ¿qué expectativas prevés sobre que Valles tendrá un equipo de tercera división? Bueno, la expectativa es mucho que ha caído bien entre la visión de este deporte en nuestro municipio, porque ya tienen muchos años que no hay un representativo a nivel profesional. Axla lo tiene desde algún tiempo. Samasunchale con los Sultanas lo tienen ya desde hace muchos años. Y Valles se había retrasado en ese aspecto. Hay esa opción de que un equipo de Reynosa se traslade a jugar y representar los colores de Valles. Y bueno, ojalá y le vaya bien. Ojalá y tenga el respaldo de quienes lo traen. Para que, pues así se quede. Para que aquí permanezca el fútbol profesional. Llámese tercera división o segunda división premier o la categoría que sea. O sea, a ver, el equipo entonces no sería de jugadores de Valles. Viene un equipo de Reynosa. Ayer participé con el director de Cultura Física y Deportes. Y nos dice que la idea es que ya traía algunos jugadores, yo creo que la estructura, pero se piensa que un 80% de los jugadores sea de las ligas locales, de la liga menor, de la liga New League Toker, o los que participan en las ligas municipales, que mantienen la edad. Hay que recordar que aquí, en esta categoría de tercera división, se juegan jugadores menores. Estoy hablando de 14, 15. Los medios, que son de 16 a 18. Y los mayores de 19, que únicamente pueden jugar dos. Se pretende que la mayoría de los jugadores, así fue lo que me dijo el director de Cultura Física y Deportes, sean de Valles. Está muy prematuro esto, porque ya ahora sería en septiembre cuando arranque la temporada. Y pues tendría que, ahora sí, que trabajara más que atorzada. Ojalá, nos dicen que ya va a dar victorías ya esta próxima semana para hacer el llamado a los jóvenes que deben participar. Oye, Tomás, ¿y cuál sería la sede del equipo? Es decir, ¿en qué campo jugarían? Todavía no hay ni nombre. Todavía no hay sede. Todavía no hay fechas de juegos de local. Todo eso se va a ver en esta semana, seguramente. ¿Y si hay afición para recibir un equipo de ese nivel? Pues esperemos, esperemos que la gente responda también. Ha caído bien la noticia. Ahora falta ver el respaldo que tenga el equipo, si se identifica con él, para que la gente no asista a los partidos. Y ahora sí que los apoyen como, pues, como debe ser. ¿Algún interesado? Porque en este caso siempre, vaya, no sé mucho de fútbol, pero sí hay inversión privada, ¿no? Que agarra algunos equipos, ¿no? Sí, es lo que nos decían el director de Cultura Física y Deportes, informando que se va a buscar, por supuesto, el apoyo de la iniciativa privada. Esto va de la mano, autoridades municipales, iniciativa privada y asistión para dar un buen respaldo al equipo. Ya hubo un equipo de tercera edición en Valles, ¿verdad? Ha habido varios, sí. Ha habido varios. Mira, he tenido la oportunidad de ser parte de las directivas de varios equipos. Te menciono el Club Deportivo Valles, lo que fue Chivas Valles, allá por finales de los noventa, principios de los dos mil. Su presidente era el diólogo José Antonio Castillo. Había varias personas, de Goberto López Barrantes, que era el entrenador. Ahí estuvimos en la parte de la directiva. Después hubo otro equipo, otro equipo que representaba el doctor Germán Bogue. Después hubo otro equipo, lo que fue el Club Deportivo Física, del tercer edición también, en el cual tuve la oportunidad de estar ahí en la directiva. Y, bueno, a raíz de ahí, pues ya no hemos tenido otro equipo. Sería a principios del 2005, 2006, me parece que fue el último año que participó. La franquicia, tengo entendido que le están rentando la familia Barrios, que son los propietarios, allá en el sureste de la República, pero hasta ahí. La franquicia existe, pero ya no se volvió a regresar a Valles. Tomás, vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Algo más que quieras agregar esta tarde con esta plática? No, pues muchas gracias. ¿Nos despedimos o regresamos? Sí, nos despedimos. Perfecto. Entonces, un abrazo. Los escucho los sábados. Y presentemos al pendiente. Continuamos. Mientras Dios nos permita estar aquí para andar entreteniendo a la gente o sobre todo informándolas de las actividades deportivas. Oye, ¿para entrar a tu página tiene algún horario o puedes entrar a la hora que quieras? No, puedes entrar a la hora que quieras. Ahí informamos de la actividad deportiva que nos llegue, ahí lo subimos. Y los domingos tenemos la transmisión a las 10 de la mañana en vivo. Perfecto. Ya está, Tomás. Muchas gracias. Por eso bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos. Samuel Roa en la edición de fin de semana de EmsaValles.com Radio Una pausa y regresamos.